Hola Amigos! Estamos con otro vídeo es un vídeo de... o es un blog para ver cómo están para seguir subiendo vídeos y pues tener más contenido. Ahorita voy a comer, pues son... es una comida rica y fácil y toda, son frijolitos con chicharrón adentro y arroz con camarón y bien bien delicioso, tortillitas hechas a mano doraditas y un chilito así licuadito con limón, súper súper rico. Aquí lo voy a estar grabando todo lo que haga, no voy a salir, aquí voy a estar en la casa y pues ahí le voy a estar grabando de todo lo que yo haga. Bueno, ahorita nos vemos, voy a comer. Este es mi plato de comida, son arrocito con camarón y frijolitos con chicharrón adentro en caldo. Están súper súper ricos, ya uno se aburre de comer igual tanta carne y pues algo así es más rico y más nutritivo. Bueno, voy a comer. Bueno chicos y chicas, ya terminé de comer, ya estoy aquí en mi cuarto. Este, ando pensando hacer un vídeo mañana del táctil de 50 cosas sobre mí, para que me conozcan más, de dónde soy, de mi familia, de pues mi edad y todo, porque pues no saben todo, todo sobre mí, pues no. Y este, ustedes díganme si quieren que yo lo haga en los comentarios, yo lo hago mañana. Este vídeo yo lo voy a subir al rato, un rato, una tardecita. Va a ser un blog cortito porque no, no voy a salir a ningún lado, aquí nada más voy a estar en la casa. Y este, y pues sí, si quieren este vídeo ustedes díganme en los comentarios y yo con gusto yo mañana se los hago y se los subo. Ok, entonces aquí andamos en casa nada más, sin salir, sin nada que hacer. Vamos a estar grabando un poquito de lo, de lo que yo haga por aquí. Y espero, este, compartan mis vídeos, le den like y se suscriban. Este, y activen la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un vídeo, pues YouTube les avise que hay un vídeo nuevo. Ok, entonces ahorita nos vemos. Compran unas cosas, unos limones y ajo. Voy con mi hermano y mi cuñado. A comprar. Y ustedes se van conmigo. A comprar. ¿Tú para qué? Limones y ajo. ¿Y ajo? ¿Y sabrita? Y sabrita no sé, porque no llevo dinero. Sabrita, hola. Y sabrita. Mándale saludos a tu tío. Saludos, tío. ¿Tío qué? Tío Miguel. Dile, te extraño, te quiero. Te extraño, tío. Te quiero. Compra de mi cul. Tápame mi cul. Adiós. Adiós. Y sin la música. Esa, mami. Mami, esa. Esa, mami. ¿La cabrita? Al 100% tropicalísima. Y con el fenómeno musical. Mateo y sus tejados. Al ritmo de fuego, fuego. Caballero, caballero. Esa porquería de mierda. ¿Qué, güey? No, no, no. Agarra la música. El de Lady. Y sigue la música. Al 100% tropicalísima. Y con el fenómeno musical. Mateo y sus tejados. Al ritmo de fuego, fuego. Caballero, caballero. Tiene ratito que llegué de allá del centro de comprar este, algunas cosas. Pues ya, como ustedes vieron en el clip, donde andaba, no les pude grabar donde andaba comprando, porque andaba comprando por teléfono con mi novio. Pero ya estoy aquí en la casa. Pero ya estoy aquí en la casa, ya. Este, ahorita no sé qué voy a hacer. Pero ahí les voy a andar grabando un poquito. A lo mejor está aburrido el video, porque pues no, no ando haciendo unas cosas que para la mecha, que digan que wow, que divertido. Pero pues es para no tener, para tener contenido y para no tenerlos tan abandonados. Bueno, ahorita les sigo grabando lo que ando haciendo por aquí en el transcurso del día. Espero se la estén pasando bonito este martes. Para los que estén trabajando, pues ni modos, pues para lo que no, pues que bueno. Bueno, ahorita nos vemos. ¿Qué te pasó, Iker? ¿Qué te pasó? Desgraciaron. ¿Qué te pasó? Bueno, amigos. Se nos acaba de ir el internet, ya. Valió. No, 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 estaba viendo videos, pero. Se fue. Soy que estoy aburrida en la casa, sin nada que hacer. Y pues ya. aburrida aburrido el martes no sé está como muy 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 triste está tristón pero con un modo ya no hay nada que hacer no hay que esperar que se vaya la tarde súper 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 rápida pues sí y 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 2 3 4 5 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 14 15 15 15 16 16 16 16 16 16 16 17 18 18 19 19 20 20 20 20 20 20 20 23 24 24 25 25 25 25 25 26 26 27 28 29 29 25 25 25 25 25 25 25 25 26 25 25 25 25 25 26 25 25 26 26 26 26 27 26 27 ¡Alejandro! 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 Aquí estamos. ¿Ale alcanza? Mi sobrino que ya anda jugando globo dice, pero él dice logro. Y ya preparé como les dije, el ajo con el limón y la salta, para preparar ese sorbollo. Es algo sencillito nada más. ¡Ay! Y aquí estamos. Aquí, mirando para allá. Pues para allá afuera. Está rico el aire. Entra muy rico el aire aquí. Súper, súper rico. ¿Va a preparar un armadillo? Mi mamá va a preparar un armadillo para comerlo mañana asador. Se los voy a mostrar. El armadillo. Es un armadillo. Lo vamos a preparar con este jugo de limón con ajo y sal. Pimienta molida también. Para que le de un sabor súper, 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 súper rico el armadillo asadito. Para mañana nos los vamos a comer con mi papá, mi hermano y una familia que va a venir mañana. O sea, con... O sea, con... Son dos armadillos, pero ahorita... Por lo mientras mañana nos vamos a comer uno. ¡Mande, mi amor! Ese... Se ponió chiquita. Se ponió. Se ponió chiquita. Y ya lo acompañamos con tortillas de fábrica y un chilito habanero asado con... Limón y sal bien licuado, sal y limón. Súper, súper rico. La verdad está muy rico el armadillo. Este es su condimento que se echa. Ok. Ahí está mi madre que lo va a preparar. Jejeje. Bueno, ya seguimos. Ok, vamos para allá afuera. Ahí enfoco. Ok, aquí les voy a mostrar un poco de mi casa. Para allá afuera. Esa es la calle. Y aquí estamos. Vamos para la cocina. Ay, no se ve porque está oscuro. Bueno, así, de repente. Aquí ya le echaron la pimienta molida y ya se la agregó mi mamá. Para agregárselo también aquí al armadillo. Para que le dé más sabor. Este súper rico. Y así. Le eché, pero checalo. Y acá es la parte donde mi mamá tiene su cobón. Donde está cociendo el otro armadillo. Aquí lo está cociendo. Miren qué bonita brasa hay ahí. Qué rica brasa para unas carnes besadas. Ahí está el otro armadillo. Cosiéndose. Ahí. Pues sí. Aquí es mi humilde casa. Es un caserón de lo más hermoso. Pero pues, vivimos bien. Tenemos una tele. Ok. Aquí está el armadillo. Ya me lo estoy saboreando para mañana. La verdad que sí. Vamos a enseñarle un poquito de acá afuera. Del corredor de mi casa. Es que desde aquí es la sala. Acá hay otra tele. Y acá es el corredor. Corredor grande. Ahí tenemos leña. Ahí está el coche de mi papá. A ver si es la calle. Acá le voy a mostrar un poco de la calle. Para allá. Allá están los de Telmex. y poniendo la línea. Y allá está toda la calle. Ok. Aquí es la entrada de mi casa. Y entramos. Aquí es la sala. Es la sala, la cocina y el corredor de allá. Y aquí me voy a despedir porque pues ya no voy a salir. Aquí voy a estar en la casa. Y no quiero que el vídeo pues sea tan aburrido. Pues voy a tener puro contenido. Nada más de estar aquí encerrada en la casa. Ya mañana les grabaré otro. Ya comiendo el armadillo. Y quizás mañana haga el tag de 50 cosas sobre mí. Para que me conozcan. Y pues sepan más sobre mí. Sobre mi familia. Mi novio. Amistades. Ya está. Ok. Entonces muchas gracias por ver el vídeo. Espero se suscriban. Compartan y activen la campanita de notificación. Para que cada vez que yo suba un vídeo. Youtube les habite que hay un vídeo nuevo. Este. Muchas gracias por verlo. Este. Denle like al vídeo. Ya sé que somos pocos. Pocos. Somos 53 personas aquí. Pues con eso. Con eso a mí me basta. Que me apoyen. Y si llega más gente. Pues que bueno. Pero con los que yo tengo. Soy felices. Porque sé que hay personas que cada vez que yo subo un vídeo. Están al pendiente. Y pues muchas gracias a todas esas personas que están al pendiente. Cada vez que yo subo un vídeo. Gracias de nuevo de antemano. Ok. Entonces. Esto fue todo por hoy. Un vídeo súper sencillo. A lo mejor quizás salgo aburrido. Porque. Pues no. No salía a ningún lado. Pero. Trataré de. 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 De salir. O cuando salga. Pues llevarlo con. Llevarlos a ustedes conmigo. Para que vean contenido diferente. Y este. Y ok. Entonces. Este. Muchas gracias por ver. Este. Compartan. Y. Un saludo para todos. Dios los bendiga. Adiós. 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 Adiós.